La que lío para hacer las imágenes Pero así seguro que va a salir más chula y más coqueta Voy a dar un repaso a la piel con el cepillo Y estas dos luces las voy a poner de otra manera Ahí Y así cambio un poco las imágenes de cada vídeo para que no sea tan monótono Pues hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más Y como veis tengo aquí este brazalete que es súper fácil y muy sencillo de hacer Y a la vez queda muy elegante Para hacer un regalo, para él, para ella Para los que tengáis la mente en blanco y no sepáis qué hacer Para los que tomáis Coca-Cola Para los que no Para todo el mundo Tengo aquí estas pequeñas chapas que son el interior de brazalete Y como veis son de distinto tamaño Las tenéis más anchas, más estrechas Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace donde las he comprado Y así motivaros a hacer este bonito brazalete Que como os he comentado queda súper elegante para cualquiera Así que manos a la obra y dentro vídeo Bien, pues por lo primero que voy a empezar va a ser por lijar una de las caras de la chapa Para dejarla totalmente áspera y así que pegue mejor la cola de contacto Para dejarla así más o menos Voy a utilizar este resto de baquetilla Que como veis es de 2 milímetros Y es del cuero que más retales tengo porque es el que más suelo utilizar Y el que más me gusta a la hora de hacer los trabajos Que al ser piezas pequeñas las que vamos a utilizar Que podéis utilizar evidentemente cualquier retal que tengáis Del color que queráis Pero como ya os digo esta es la que más me gusta utilizar Porque es un cuero que se puede moldear Se puede dibujar, repujar y darle el tono de tinte que nosotros queramos Y luego también a la hora de bruñir los cantos Es un cuero que facilita mucho y queda muy bonito Que como veis aquí esta estrecha ya la he hecho en negro Y la he hecho en baqueta también Y antes de hacer los agujeros y poner la costura Le he dado el tinte negro Y luego le he dado una manita suave de crema de betún Para sacarle este brillo Que como ya os digo es el cuero que más utilizo Porque es el que más me gusta Bien pues seguimos Del retal este que os he comentado antes Le voy a dar la vuelta por la parte de la grasa Lo voy a poner aquí al ras aprovechando de que este corte está recto Y lo voy a marcar todo Con el boli Así Y ahora le voy a aplicar aquí un poquito de cola de contacto Y le voy a aplicar aquí por la zona donde la he lijado Ahí lo dejamos unos minutos Ya está seca el tacto y no se pega Vamos a unir las dos piezas Para eliminar posibles huecos que nos hayan quedado Entre la chapa y el cuero Vamos a darle un poquito con el martillo de vinilo Y así de esta manera ya dejamos las dos piezas bien unidas entre sí Cortamos el sobrante a ras de la chapa Y estos sobrantes también se los vamos a cortar al ras Al darle este grosor con el cuero a la chapa Lo que hacemos con esto a la pulsera es luego darle esa sensación de relleno Y que se quede este pequeño escalón a los lados que queda bastante bonito Y queda más curiosa la pulsera Que si lo cogemos y le ponemos directamente la chapa sin darle este relleno No quedaría igual en el sentido que queda mucho más vistosa así de esta manera Bien y ahora yo aquí lo que hago es pasarle un poquito el matacantos Para que no quede el escalón tan pronunciado Voy a aprovechar estos otros dos retales que me quedaban ahí Que son un poco más finos Que como veis son casi de uno y medio Lo vamos a marcar lógicamente por la parte de la grasa Centramos un poco Y le vamos a dar cola de contacto a toda esta parte Toda la exterior sin darle aquí adentro Y vamos a dejar secar otro poco Bien y una vez que las tenemos Yo lo pongo así Siempre el cuero mirando hacia arriba Lo centro ahí bien Y ahora la parte de arriba Se la centro de esta manera Bueno pues ahora estar atentos porque mirad para mi sorpresa Mirad mirad lo que pasa No sé qué es lo que ha pasado ahí Que cuando paso el dedo No sé qué tenía en el dedo Al pasarlo por aquí Y le echo esa marca No sé si es que he cogido algo de aquí de la mesa Alguna virutilla de algo Y no sé Lo he cogido y se ha quedado ahí marcado Ha sido increíble Me he quedado alucinado cuando he visto la toma Pero bueno vamos a repetirlo otra vez para que lo veáis Mirad ahí Ha sido pasar por aquí el dedo Y no sé qué leches tenía yo aquí No sé si sería algún resto de haber De cuando he lijado la chapa O algo de eso Pero bueno pues para que Para que veáis Lo que se ha quedado ahí Eso es que me va a tocar la lotería Bueno pues Vamos a apañarnos así Y ya está Lo que voy a hacer Que con el tinte pues bueno Se va a quedar más disimulado Y ya está Tampoco va a pasar una cosa del otro mundo Pero para que veáis lo curioso que ha sido Esa secuencia Venga vamos a seguir Voy a humedecer todo Lo voy a humedecer bien Y ahora con la lengua Le voy a ir dando la forma Arrimándome todo lo que puedo a la chapa Bien pues ahora ya vamos a cortar Todo el sobrante de alrededor Y como veis aquí tengo más tenedores antiguos Y con eso también tenemos que contar A la hora de hacer el corte Porque dependiendo de la forma Y del grosor del tenedor Vamos a necesitar más o menos espacio aquí Como habéis visto en los vídeos anteriores Estos son los que más suelo utilizar También han sido los más caros Y los últimos que he comprado Y la verdad estoy súper contento con ellos Yo voy a hacer los cortes Y luego le haré los agujeros de la costura Si os es más fácil hacer primero los agujeros Y luego cortar Eso ya como vosotros veáis Lo único que como luego le vamos a dar Una capita de betún Porque al final con este fallo que he tenido aquí Que al final no sé de qué ha sido Y mira que le he pasado con Con una gomita de borrar Y con el agua Pero no, no, no se quita Debe ser alguna virutilla De cuando he lijado el metal Se me ha quedado la yema de los dedos Y al pasar pues Me ha hecho toda la faena Pero bueno Como os he dicho no pasa nada Entonces como se ha quedado esto aquí Tenía intenciones de hacerlo en color marrón Pero la verdad es que estoy dudando De que cuando termine de dar el marrón La raya se aprecia bastante Entonces al final voy a coger Y le voy a dar en negro Y como ya os he dicho Que le tengo que dar una capita Luego para sacarle más brillo De betún negro Si hago primero los agujeros Luego al dar el betún El betún se iría metiendo en los agujeros Y luego al hacer la costura Pues nos mancharía el hilo Los sobrantes que han quedado Los agujeros del betún Entonces yo primero Por eso le hago primero los cortes Y luego ya le hago los agujeros Yo con el tenedor que voy a utilizar Me lo voy poniendo así Pegado Y me lo voy calculando Más o menos a ojo De un lado y del otro Y ahí es donde voy a hacer el corte Más o menos por ahí Apretando bien Para que no se nos vaya Y si tenemos que dar varias pasadas Mejor Vamos a hacer el otro Este lo voy a dejar así Por ahí más o menos lo voy a dejar Y ahora ya vamos a lijar un poquito esta zona Pongo aquí en la mesa este cachito de lija Que siempre yo lo recorto Por eso no tengo un cacho más grande Y lo voy pasando de lado a lado Lo voy a mojar todo Para acantearlo antes de teñir Le voy a pasar con un poquito de jabón de glicerina Para que deslice mejor el bruñidor Que como veis Según vamos pasándolo Le va sacando ya brillo Y si no lo queréis hacer así Pues le podéis dar la goma de tragacanto Y ya le vamos pasando el bruñidor Para sacarle más brillo Y dejarlo totalmente pulido y canteado Y así se nos quedan los cantos rematados y lisitos Bueno pues ya me he puesto la tabla antigua de castigo Que así es como la digo Porque esta ya solo la utilizo Para echar los tintes Y así no manchar la otra Este es el tinte que voy a utilizar De la marca Tarrago En color negro Este solo lo tenéis en marrón y en negro Ya sé que muchos de vosotros Lo habréis visto de otros vídeos Pero bueno más que nada para la gente nueva Que se está suscribiendo al canal Y no haya visto los vídeos anteriores Y para que luego no me estéis preguntando Y lo podáis ver tranquilamente En la descripción Os voy a dejar los enlaces Como os he comentado antes Tanto de la chapa Como de los tenedores también Que ya veis que es de la casa Buta Y también el enlace de esta tienda Donde compro los tintes Que es encurtido Villaverde Vamos a darle caña al tinte Veis que esta tinta penetrante Según le voy pasando Lo absorbe muy rápido el cuero Al ser tinta penetrante Y tener una base de alcohol Lo chupa muy rápido Y si veis Muchas veces no queda totalmente negro Que le tenemos que dar bastantes pasadas Veis como clarea Según lo va chupando Y se va secando Por eso le tenemos que dar bastantes pasadas Para que coja totalmente el color negro Que luego ya una vez haya secado bien Y le demos el betún Va a coger un brillo excepcional Y se va a quedar muy bonita Vamos a dejarla que seque bien Ya ha secado bien Pero bueno con las luces Parece que está más brillante Pero este tinte se queda como así Tirando a mate Y esto como os he dicho antes Le vamos a dar un poquito de betún normal De zapato Y fijaros como cambia El tono Le vamos a dar todo bien Que entre por todos los lados Y por supuesto también Le vamos a dar a los cantos Fijaros Para que se queden mucho más brillantes Y ahora ya lo vamos a terminar de pulir Como si fuera un zapato Con un cacho de tela Le damos ahí bien con la tela Y fijaros el brillo Ya que le da el betún Que como os he comentado Es como si fuera un zapato Y fijaros como se queda de bien Súper brillante Los cantos y todo No hace falta que le demos La goma de traga al canto Por eso yo aprovecho Para darle por aquí Y ahora si es el momento Yo que aprovecho Para hacerle ya Lo que son los agujeros Para la costura La goma de traga al canto Creo que le voy a poner Este color de hilo en blanco Para que destaque bien En la pulsera Que este es de 0,8 milímetros Ya que para esta Utilice este en color crema Y como esta tiene el rojo Así cambiamos Y veis como quedan Los diferentes colores En la pulsera Mirad que bonita queda Y la verdad es que Queda muy bien el contraste El blanco con el negro Bueno la verdad yo es que Estaría indeciso De cual elegir Porque la verdad es que Las tres me gustan mucho Y ahora ya vamos a empezar A darle forma Las dos puntas Las voy a doblar así Un poquito con el alicate Y un cacho de cuero Yo creo que lo voy a dejar así Y bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejármelo saber Con un buen like Que os lo agradezco Siempre os lo digo Dejármelo en los comentarios Cuál os gusta más Nos vemos en el siguiente Un gran saludo para todos Chao